Y siguiendo con las actividades del día de hoy, se va a presentar con nosotros aquí en el escenario una persona muy especial que nos va a mostrar una rutina de agro-sigua exólica. Ella es Domino y va a pasar al escenario seguida con nosotros. Les pido por favor un fuerte aplauso para recibirnos. Que estén el cariño de la aeropuente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias.